Hola, ¿cómo estáis? Soy Guillermo Díaz y soy en la actualidad miembro de los cuerpos de gestión de la Administración Civil del Estado y también del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Llevo ya casi cinco años en la administración, en esto de ser funcionario, y la verdad es que estos cinco años se me han pasado volando porque he tenido la suerte y la oportunidad de haber hecho de todo durante este tiempo. He estado reconociendo prestaciones por desempleo en una oficina de prestaciones. También luego me pasé a los recursos humanos, he tenido la oportunidad de trabajar en gestión financiera, en contratación pública, hasta el lugar donde estoy ahora, que me dedico a cosas que tienen que ver con la asesoría jurídica y la tramitación normativa, también con las relaciones internacionales o con la política de comunicación de mi organismo. Y la verdad es que, como os decía, han sido cinco años apasionantes en los que he confirmado que opositar fue una decisión estupenda, la que tomé en su momento. Porque la verdad es que la administración, y yo estoy en la administración por eso fundamentalmente, es muy gratificante el entender que sirve esa persona si no a la cuenta de resultados de una empresa. Y también, como estamos en un momento tan magnífico para la modernización y la digitalización de la administración, pues estás constantemente teniendo que solucionar problemas, teniendo que abordar los diferentes retos que se presentan aquí. Así que yo te lo digo claramente, os lo digo claramente, no lo pienses más y opositar.